Nosotros vamos a largar la categoría nuestra en la segunda fecha del Córdoba Pista, que sería en el Cabalén, en Alta Gracia. Eso ya estaría confirmado que va a ser allí. Sí, la primera fecha ahora es en marzo en Río Cuarto, y nosotros arrancaríamos, porque corremos una fecha menos, en el 14 de abril en el Cabalén. Beto, bueno, para contarle a la gente, a tus seguidores, de que hay cambios, ¿no? El piloto sigue, es el campeón de la categoría del año pasado, pero hay cambios en cuanto al vehículo. Sí, realmente sí, bueno, la berlina no la pienso vender todavía, pero bueno, vamos a ver cómo anda, me voy a pasar a una Coupé, así que el 1 lo va a lucir una Coupé. ¿Esto ya está? ¿Lo estás preparando aquí en tu propio taller? Sí, acá la tengo a la berlina, a la Coupé, la estamos armando, porque la compramos el mismo que me vendió la berlina este, pero está sin terminar, faltaría todo instrumental, butaca, hacerle frenos, bueno, muchas cosas, pero está con suspensión de carrera y bueno, hay que tirarla a la pista, por supuesto vamos a hacer una prueba antes para ver qué hace, pero estamos muy ansiosos en ir a probar, acá 30 días creo que vamos a estar ya probando en Río Cuarto. Es decir, en 30 días ya va a estar lista. Sí, 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 en 30 días, 40 días tiene que estar lista, estamos a dos meses de la primera fecha en Altagracia. ¿Y qué va a pasar con el autocampeón? Y bueno, el autocampeón, veremos qué hacemos, a lo mejor a alguien lo vamos a poner a disposición, el que quiera sentarse, el que quiera probar acá en el pueblo, y bueno, si no lo publicaremos, no sé realmente qué voy a hacer todavía. ¿Por qué decidiste cambiar de vehículo, de un FIA pasar a una Coupé? Sí, porque bueno, la mecánica es todo lo mismo, cambia el cascarón del auto, es decir, la carrocería. Por aerodinámica, la berlina mía en circuitos rápidos como Río Cuarto, pierde ahí en la recta, es un auto muy cuadrado, esto tiene más aerodinámica, pero realmente no, no puedo decir nada de la berlina esta, porque se ha portado muy bien, pero vamos a hacer unos cambios. ¿Hay que adaptarse al auto? ¿Es difícil o no? Y pienso que sí, que debe ser un poquito más arisco la Coupé, debe ser más nerviosa en lo trabado, pero en la recta está comprobado que se porta muy bien. ¿Y tú, bueno, la gente que te va a acompañar, que te acompañó el año pasado, va a seguir estando contigo este año? Sí, por supuesto, este año vamos con Mario juntos, todos los dos con Coupé, con ambas Coupé, así que sí, siempre el mismo grupo de siempre, con Raúl, Echecononea de la cabeza, Garozazo, Sinti, bueno, y todos los demás chicos que siguen. Y lo que respecta a Mario, bueno, seguramente después hablaremos con él, pero ya va a ser el inicio oficial del año, digamos, porque el año pasado fueron como algunas carreras de prueba y demás. Exactamente, el año pasado Mario corrió con un auto que le habían prestado, que es de acá de Levalle, y bueno, si no llega a estar la Coupé de Mario, terminada, va a estar el auto mío este, así que sabemos lo que anda de este auto, así que tiene que andar bien. La mejor de la suerte, como siempre, Vete, seguramente estaremos más cerca, y bueno, que sea lo que Dios quiera con este auto, que es campeón, vos sos campeón, tenés que llevar el 1. Sí, la verdad que sí, en el grupo tengo uno que no quería que me desarmara de la berlina, así que, pero bueno, hay que hacer cambios. Es más veloz la Coupé, digamos, ¿no? Es más veloz la Coupé, sí, sí, sí. La verdad que recién me sorprendía cuando yo preguntaba, por un desconocimiento, ¿no?, qué velocidad hacen en recta, ¿no? Sí, no, no, la verdad que en Río Cuarto se está llegando a 185 al final de la recta, por GPS.